Ok muchachos, antes que nada ya ustedes saben Código Axel de Rap Código Axel de Rap Apóyame en la tienda con el código Axel de Rap Las ratas constructoras no me apoyarán Los novatos son serios Si señores, gracias a todos los que me apoyan en la tienda con el código Axel de Rap Gie mis parceros Ok muchachos, he vuelto Si, he vuelto Pero como yo soy muy marrano, muy novato, muy cerdo Me toca campear Y estos son los resultados ¿Qué era? ¿Qué era? Bueno, acá hay tres cofres Esperemos a que alguien venga Y le tendremos una emboscada Ese es el señuelo Chía Bien, bien, bien Déjelo sano, déjelo sano Viene, 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 viene ¿Qué me dice aquí? ¿Usted me dice? Sí, 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 sí Va a lootear aquí A la voz de tres ¿Lo tiene en la mira? Ya Uno Pebe Dos No, no, no Ya, ya, ya Ya Muerto Regístrenlo, regístrenlo Mergas Ay, no Que hubiera registrado No más Tiene por este lado Reventado Cuéntame 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 No me salió una herida acá Listo, 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 listo ¿Qué escudo tiene usted? Eh, pam azul Venga Dome Le va a gustar Cállese los ojos Listo, volvamos a nuestras posiciones Sueñelo Ahí deje un escudo, ahí deje un escudo grande Ahí deje un escudo grande, vamos a ver Ahí, ahí Voy a hacer un solo disparo Un solo disparo, Luni Listo, ya Vamos a ver si se vienen Miren ese loco Ahí no se vino Creo que ahí hay otro Ya, 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 ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya escucharon, ya escucharon Lo reventamos acá Ah, rato inmundo No, no, él tiene que coger para acá ahorita Ya vio el escudo, ya vio el escudo En la cabeza, Runi, en la cabeza Púntale Espérenlo, espérenlo, espérenlo Uno, dos, tres Listo, listo, excelente Yo lo intimido, yo lo intimido Ábrele, ábrele Cúrame ¿Por qué Diego me lo dio antes? Cuarenta y seis Cuarenta y seis doble Alec, yo le voy a exponer Cuarenta y seis Cuarenta y seis Está muerto, hermano Cincuenta, guay Muerto Excelente Excelente, cacería esta Aquí hay un arco de estos que le gustan a usted, creo Voy Pobres hombres, guay Pobres hombres Y marica, tres gordos, guay Necesito Se lo va a llevar Bueno, el que entre aquí Lo reventamos Excelente Viene, lindo Ay, mire, mire Paso, paso por aquí Uno, dos, tres Uah Ay, que está muy herido Vamos a darle eso Uy, perrito Uy, no Uno de cola Iba solo el man Iba solo Perro, pero como ¿Qué es lo que le hice, perrito? No le he herido No Están arriba todavía Silas Mis maricas Ya como que me vieron Y me están intentando pescar Ah, no, no, no Están pescando allá atrás Eso vaya subiendo Vaya subiendo Sí Ay, que están arriba Se le van a meter Le bajó uno Le bajó uno Pila Están encima Están arriba todavía Ay, lástima No tener Bajó, le bajó Le bajó Están en el tercer Ay, marica Le bajó, le bajó 44 y ahora Muerto, me lo maté Muerto, me lo maté Voy a intentar curar Mucho Muerto, muerto Anda Buenísima No, es que es ahí No lo respeto No, nada Para nada Tengo una bomba Es mejor que le bajaron la orilla Si es más real Uy, sí, no vio Pero bueno Lo maté Ay, marica Ay, marica Ay, marica Ay, marica Perro No vas a creer Cómo me lo maté Ay, perro Marica Cómo me lo maté Perrito Le cuento, le cuento la vuelta Voy y lanzo una granada Me devuelvo Me la como yo y él Y di un disparo sin querer Y lo maté Ay, marica Ay, marica Hurra, está inmunda 40, 40, 40 Buenísima Buenísima, Axel A mí me lo maté A mí me quitó Como 180 A mi me quitó A mí me quitó 180 preocupérese Rápidamente Vamos a hacer una mínima Gía Ese va, se va, se va, se va, relax Ah, ahorita allí no llegué Joder Ay, manique Ágale, ágale Uy, no puede ceder Ay, ya, ya, muerto Ay, a mí mismo Y recuerde que soy el maestro campero Código Axel de Rap Código Axel de Rap Apóyame en la tienda con el código Axel de Rap Las ratas constructoras no me apoyarán Los novatos y camperos ellos sí lo harán Código Axel de Rap Código Axel de Rap Apóyame en la tienda con el código Axel de Rap Las ratas constructoras no me apoyarán